¿Te imaginás invertir en un lugar donde el mar, la naturaleza y la tranquilidad se combinan en perfecta armonía? Ese lugar existe en el Partido de la Costa y se llama Kilómetro 314, Casas de Mar. Este desarrollo urbanístico abarca unas 100 hectáreas parceladas en lotes de 1.000 metros cuadrados entre la Ruta 11 y el Mar. Desde sus inicios, el barrio se caracteriza por ser un proyecto sustentable que respeta el medio ambiente y fomenta el uso de energías renovables. Además cuenta con espacios verdes, áreas deportivas y recreativas para que disfrutes de la naturaleza y el aire libre. No dejes pasar esta oportunidad única de invertir en tu futuro y el de tu familia. Kilómetro 314 es el lugar ideal para construir tu casa de ensueño y vivir una experiencia inolvidable.